Si hubiera podido elegir entre nacer hombre o nacer vencejo, visto lo visto, me habría decidido por lo segundo. Ver el mundo desde arriba, sin atormentarse con preguntas existenciales. No tener que hablar con nadie. No pagar impuestos, ni el recibo de la luz. Ahora estaría devorando insectos en los cielos de África en lugar de respirar humo de automóviles en esta ciudad y poner a diario mis nervios a prueba en un instituto de enseñanza secundaria. ¿Qué hago aquí rodeado de estos simios? ¿Qué hago en este mundo? Amalia solía reprocharme que nunca he madurado. Viví pequeños episodios de felicidad, pero sinceramente, creo que ya basta. Todo eso se lo he contado a Pepa, tumbados los ojos sobre la hierba, que no es lo mismo que volar, pero también es agradable. He previsto suicidarme dentro de un año. Hasta tengo ya prevista la fecha, 31 de julio, miércoles, por la noche. Yo juraría que la vida ha empezado a gustarme desde que sé que tengo en la mano la palanca para ponerle fin. De pronto, todo cobra sentido. Aún cabe la posibilidad remota de echarme atrás en mi designio de ingerir cianuro. Ahora bien, en cuanto aviste al primer vencejo de la temporada, se habrá terminado el plazo para cambiar de opinión. Delego en los vencejos. No bien hayan vuelto de su viaje migratorio, hablarán por mí. Sigue adelante. O no sigas. Esto se resuelve con un sí o un no. En el último momento. El Bi bayo. O no sigas. El Bi bayo. O no sigas. O no sub to. O no sigas. Gracias.